Tu cuerpo me enloquece, mirarás como tú, dame un minuto más, no me hagas esperar, tu cuerpo me lo hace, mirar como tú, dame un minuto más, no me hagas esperar, tu cuerpo me lo hace, mirar como tú, dame un minuto más, no me hagas esperar, tu cuerpo me lo hace, mirar como tú, dame un minuto más, no me hagas esperar, tu cuerpo me lo hace, mirar como tú, dame un minuto más, no me hagas esperar, tu cuerpo me lo hace, mirar como tú, dame un minuto más, ¡Suscríbete al canal!